¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen mediodía. Bienvenidos a una nueva edición de Mensaje Directo. En los últimos días, principalmente a partir de la llegada de Sergio Maza, Córdoba se convirtió más de lo que ya era en un territorio principalmente en disputa de cara al Balotash, más fuertemente en disputa, porque Maza intenta cambiar el tipo de relación que tiene con los cordobeses. De hecho, pidió disculpas por lo que le toca, dijo aquí durante el acto en la SAT. Dentro de un rato vamos a estar viendo una nota que hicimos con Sergio Maza y el peronismo cordobés está también reconfigurándose, apoyando en algunos casos a Sergio Maza, en otros casos siguiendo la línea que ha establecido el gobernador Juan Eschiaretti. Vamos a hablar ahora con la diputada nacional, Natalia de la Sota, que ha expresado públicamente su apoyo a Sergio Maza. ¿Qué tal Natalia? ¿Cómo le va? Buen mediodía. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? ¿Me ven bien? ¿Me escuchan bien? Perfecto, perfecto. Muchas gracias por atendernos, Natalia. Bueno, usted expresó su apoyo a Sergio Maza. ¿Por qué esa decisión? ¿Por qué cree que la opción el 19 de noviembre es Sergio Maza? Yo lo dije hace un par de meses, junto con el presidente del Interbloque Federal, Alejandro Topo Rodríguez. Dijimos que íbamos a acompañar al gobernador Eschiaretti, por supuesto, pero que ante un balotaje no íbamos a ser neutrales ni presidentes, porque nos parecía importante dejar clara la posición, ¿no? Me parece que es importante. Básicamente porque estoy en las antípodas absolutas de lo que plantea la libertad avanza, de lo que plantea Javier Milei. Yo quiero una sociedad solidaria, ¿no? Que se rija por la competencia y el individualismo y el interés personal. Quiero el bien común, ¿no? Pienso en todos esos valores que tienen que ver con una sociedad sana, ¿no? La convivencia democrática, la pluralidad, la racionalidad, bueno, son valores que los tengo muy arraigados que creo, en los que creo y en los que creo que una sociedad tiene que basarse. Por lo tanto, no puedo, no puedo, no comparto ninguna de las miradas y de las posturas de la libertad avanza. Natalia, ¿y cómo lo ve al propio Massa? Hay muchos que cuestionan diciendo que, bueno, que está en el gobierno desde hace un año y tendría que haber mejorado la situación económica siendo ministro de Economía. ¿Cree que el 10 de diciembre, si empieza un nuevo gobierno, va a ser ya el gobierno de Massa y va a ser algo distinto de lo que es hoy? Bueno, probablemente, dos cosas respecto a esto. Yo creo que han tenido muchas dificultades en estas fuerzas políticas, Unión por la Patria, en estos últimos cuatro años, ¿no? Me refiero a dificultades internas, diferencias, conflictos, y eso también dificulta mucho llevar adelante un gobierno, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, yo estoy apoyando a Massa por todo esto que digo, ¿no? No por su actuar en este último año, sino por lo que está planteando hacia adelante. Me parece que esto es lo importante, que esto es lo que tenemos que hablar. Yo quiero un Estado presente, quiero educación pública, quiero salud pública. Creo que el Estado tiene que estar regulando ciertas cuestiones de la sociedad. Si no, es lo que sabemos, es lo que conocemos, es lo que necesitamos como sociedad, ¿no? El Estado solidario, que abrace a los sectores que necesitan y que no pueden realmente solos, pero que también apoye y acompaña a los sectores productivos, por ejemplo, ¿no? En infraestructura, en desarrollo. Es decir, esta idea del Estado retirado, del Estado minimizado, de dejar la libertad al mercado que regule las relaciones en la sociedad, me parece peligrosísimo y me parece que no tiene nada que ver con lo que la Argentina ya discutió, ¿no? Hay ciertas cosas que ya están saldadas, hay ciertas discusiones que ya están saldadas. Por lo tanto, quiero apostar desde mi lugar, ¿no? Desde mi espacio político. Yo soy Hacemos por Córdoba, Unión por Córdoba, el lugar, y la fuerza política creó mi padre hace más de 20 años. Claro, yo voy a preguntarle si esto implica un pase a Unión por la Patria o ratifica su pertenencia Hacemos por Córdoba. No, en absoluto. Yo soy... Este es mi casa, este es mi lugar. Ahora, desde este lugar, ante estas instancias que son de dos opciones, ¿no? La sociedad puso a estos dos candidatos y a estos dos modelos de país en un ballotage. Por lo tanto, hay que elegir, ¿no? Hoy hay que elegir entre estos dos modelos. Bueno, yo elijo este modelo. Yo quiero tener con quién discutir las cuestiones del Estado. Quiero discutir sobre la educación pública. Quiero discutir sobre la salud pública. Quiero discutir sobre cómo es el desarrollo de un país. Eso se discute con alguien que piensa que el Estado tiene que estar presente también. No puedo discutir estos temas con alguien que quiera hacer desaparecer el Estado, ¿no? Y que no cree en el Estado y que todo tiene que ser regulado por el mercado y que todo tiene que tener una rentabilidad. Yo no coincido, no creo y creo que es muy riesgoso. Pero yo quiero discutir los temas y quiero exigir y voy a exigir un Estado eficiente, ¿no? Sin claudicar en absoluto de las cuestiones y los reclamos y los temas que Córdoba tiene que reclamar y que reclama hace mucho tiempo ya a los gobiernos centrales. Creo que hay que reconstruir esa relación, ¿no? Que Córdoba tiene que mirar al país y tiene que ser mirada por el país también. ¿También el peronismo tiene que construir una relación distinta con, en este caso, un eventual gobierno de Sergio Massa? Sí, tenemos que reconstruir el gobierno, los cordobeses, tenemos que encontrar, dar vuelta a esa página tan difícil. Yo soy la primera que reconoce las difíciles relaciones que tuvimos con los gobiernos nacionales, ¿eh? Yo no dudo ni niego en absoluto esto. Lo digo porque mucha gente me dice, pero no te acordás, la madre... Claro, ¿cómo no me voy a acordar? Yo estuve ese 3 de diciembre, cuando fue el motín policial, toda la noche acompañando a mi padre en el panel, en la casa de gobierno. O sea que a mí nadie me va a contar de qué se trató eso. Ahora, creo también que es momento de que empecemos a reconstruir las relaciones, pero no hablo de con esas fuerzas políticas, hablo con las relaciones con los gobiernos centrales, hablo de terminar con la grieta, que no nos va a dejar vivir, ¿no? Empecemos a pensar en qué políticas públicas a largo plazo podemos construir todas las fuerzas políticas, en convivencia democrática o con pluralidad, con los consensos, con el diálogo necesario. Y por eso creo en esta mirada y en esta propuesta que hace Sergio Massa de unidad nacional y de un gobierno de unidad nacional. Natalia, ¿y cómo se lleva con la neutralidad que ha planteado el gobernador Juan Iscaretti? Pero a mí es una neutralidad bastante extraña porque viene siendo muy crítico con Massa, viene diciendo que avala el ataque a la corte, lo tildó de kirchnerista, cuando Massa está tratando de expresar algo que no es el kirchnerismo. ¿Cómo toma primero la neutralidad y después esa serie de dardos en contra de Sergio Massa? Mirá, Marco, yo quiero ser respetuosa de la mirada del gobernador y de su postura. Supongo que él va a ser muy claro y se definirá cuando él crea que es conveniente. Creo que seguir profundizando la grieta no nos sirve. No nos sirve. No nos sirve a los cordobeses, básicamente. Ya no la dirigencia. La dirigencia se la arregle como pueda. Digo a Córdoba, a los cordobeses, a la sociedad. Seguir inculcando diferencias. Pero bueno, es la postura del gobernador. Yo creo que quiero ser respetuosa. Quiero ser respetuosa. Pero yo sé también y siento que esto que estoy diciendo yo y que estoy manifestando, a título personal, de alguna manera, pero sabiendo también que represento a hombres y mujeres de justicialismo, y no de justicialismo, sino también con una mirada racional de algunas cosas, respetando absolutamente a quienes piensan distinto y eligen otra opción. Pero digo, sé que represento también a hombres y mujeres de Córdoba. Por eso me parece, y pido, lo digo con total humildad, pero que pensemos, ¿no? Pensemos, un ratito nos detengamos y pensemos, desde el pragmatismo más puro, si querés. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo van a hacer los productores, la industria automotriz, autopartista, el productor de trigo, de soja, que encuentre en Brasil su primer socio comercial? ¿Cómo vamos a hacer con un presidente como Javier Milley, que va a plantear la ruptura de las relaciones con Brasil, después explica que va a ser de Estado a Estado, que los privados... A ver, todos sabemos que es imposible lo que está diciendo, tildando a un gobierno de comunista, el gobierno de Brasil, nuestro primer socio comercial. Es decir, hay cosas que hay que pensarlas bien, ¿no? Los estudiantes que van a la universidad, que a lo mejor van con un boleto educativo, con nuestro boleto educativo, o que tienen un PPP, eso es el Estado, ¿no? El Estado no es todo malo. El Estado colabora, el Estado ayuda, se equivoca, sí, claro que sí. ¿Que hay que hacerlo más eficiente? Por supuesto que sí. Pero el Estado es el que hace las rutas para que los productores puedan trasladar su producción, es el que gasificó a la provincia para que las industrias puedan trabajar. Digamos, pensemos bien lo que va a ser un Estado alejado, minimizado y retirado. Me parece que necesitamos pensarlo. ¿Massa es kirchnerista o representa otra cosa? No, yo creo que Massa es del Frente Renovador, que está hoy en una coalición con el kirchnerismo, pero yo creo ya también, y lo digo con total sinceridad, que kirchnerismo, antikisnerismo, macrismo, antimacrismo, ya es historia antigua. Bueno, lo digo con respeto también, pero me parece que estamos en otra instancia, con otras propuestas, con otras opciones, y con dos opciones muy concretas de país, ¿no? Ya hay que pasar a otra etapa. Creo que tenemos que pasar a otra etapa. Y construirla, construir otra etapa, ser protagonista de la etapa que viene. Intentando encontrar las coincidencias, más allá de las diferencias que las tenemos, las hemos tenido, y seguramente las tendremos en el futuro. Pero justamente jugando un papel de suma, es decir, exigiendo, pidiendo lo que nos hace falta, diciendo qué es lo que vemos mal, y sumando lo que podemos hacer bien. Nos ha hecho daño la grieta, la división, el odio y la destrucción. Y lo que nos está proponiendo Javier Millet, lamentablemente, es más destrucción. Yo escuchar que le pega a Muñeco con la cara de Alfonsín, que quiere ponerle la tapa al ataúd del kirchnerismo, estas manifestaciones de destrucción y de violencia, la verdad que no comparto absolutamente nada y me preocupan mucho. La última, Natalia. ¿Cree que se va a poder reconstruir la relación de masa, de lo que representa el oficialismo con los cordobeses, es un territorio especialmente difícil, parece ser para masa este 19 de noviembre Córdoba, ¿no? Sí, yo he tenido oportunidad de hablar con Sergio Massa en algún momento, y le dije que me parecía muy importante un pedido de disculpas sincero a los cordobeses. La parte que le toque a él, por supuesto, en lo que no tendrán que ser otros los que lo hagan. Pero simbólicamente, hay que reconstruir una relación, y no con los gobiernos, con los dirigentes, hablo de los cordobeses, que nos hemos sentido destratados, que nos hemos sentido no tenidos en cuenta muchas veces, o que nuestros reclamos no eran escuchados, ¿no? Hay que reconstruir esa relación. Y creo que hizo bien Massa en plantear este pedido de disculpas sincero, creo yo. Natalia, muchísimas gracias, un gusto dialogar con usted. Gracias a vos, Marco. Un cariño a todo, Río. Muchas gracias. Natalia de la Sota, diputada nacional, expresando la fundamentación de su apoyo a Sergio Massa, señalando que es necesario reconstruir la relación de Córdoba con lo que representa el candidato presidencial y también reconstruir la relación del peronismo provincial con esa fuerza a nivel nacional, ¿no? Dijo, no contribuye en este contexto tan particular, tan especial, seguir profundizando la grieta. ¡Gracias!